Elena, tu micrófono, mi niña. Lo tienes apagado. Ya. Buenos días. Buenos días. Elena, no escuchamos. Habla fuerte. Buenos días. A ver. Buenos días. La mina habla de la telemotoria. Hoy la chiquita estaba en la escuela de estudios. Cuando tenía cuatro años ya sabía leer y escribir. Cuando ya tenía seis años era... Partera. Partera. ¿Pero? Pero su sueño era como metíse rotola. Y se fue a la escuela de medicina. Y le dijeron que no por detrás y la amaran a limpiar su casa. ¿Con el apoyo? Con el apoyo. De Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya se vomitió a la primera noticia en México. Gracias.